Bueno, nos encontramos aquí en el AT&T Park, aquí en San Francisco, donde se está llevando a cabo la primera carrera de Spartan Race Sprint. Es la primera carrera que se lleva aquí a cabo y estamos cubriendo aquí, les estamos trayendo unas imágenes para que toda esta gente de caras.com.mx se dé cuenta de lo que está pasando acá a nivel Estados Unidos. Es la primera vez que vienen aquí a San Francisco. Esperamos les guste. Soy Omar y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.